Muy bien, vamos a empezar con la oración al día de hoy. Este mes está dedicado al mes del Santo Rosario y de las misiones. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones. Por aquellos que están sufriendo en todo el mundo y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento para que se produzca una conversión de corazón en ellos. Susa, me ayuda con la segunda. Oremos por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país. Escucha, Señor, en nuestra oración. Parra, me ayuda con la tercera. Por todos los estudiantes, docentes y padres de familia lindense, para que nos abramos al llamado de Dios para ser misioneros y predicar el evangelio con nuestra testimonio de Dios. El tema de hoy nos dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos bien de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos vorazos. Por sus frutos los conoceréis. Acaso se cosechan uvas de los espinos oídos de las zarzas. Así, todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pues no hemos profetizado en tu nombre y arrojado a los demonios en tu nombre y he hecho prodigios en tu nombre. Entonces yo les diré públicamente, jamás os he conocido apartados de mí los que habéis cobrado la iniquidad. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa de sobre roca. Cayó la lluvia, llegaron las riadas, soplaron los vientos y rumpieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, llegaron las riadas, soplaron los vientos y rumpieron contra aquella casa y cayó y fue tremenda su reina. ¿Ok? Como bien sabemos, ¿no? Todo fruto, perdón, todo árbol da fruto, ¿verdad? Nosotros deberíamos ser esos árboles que dan buenos frutos. Lo que quiero decir es que cada vez que nosotros hagamos alguna acción. Siempre sea, perdón, siempre sea una buena acción, porque todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, Dios, Él ve. Todo lo que nosotros hablamos, decimos, cómo nos comportamos, nuestras acciones. Entonces, todo lo bueno siempre hay que proyectarlo a los demás. Lo malo, bueno, eso sí, nunca debemos ser malas personas con los demás. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña en la reflexión el día de hoy. Por los frutos que nosotros demos, nos reconocerán por las buenas obras, las buenas acciones, y eso quedará siempre grabado en las personas. Lo malo, bueno, hay que olvidar, pero lo bueno siempre hay que demostrar. Vamos a realizar la oración que nos enseñó Jesús y decimos todos, Dios, Dios. Amén. En oración a nuestra Madre Santísima decimos, Dios te salve. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve. Dios te salve, María. Santa María, mi querida Dios, rea por nosotros. Dios te salve, María. Gracias. 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 ải Saval. Raúl Calle. Anai Cano. Justin Cárdenas. Cassandra. Ciara ¿sigüenza? Presente Miss Vicente Joshua Cruz Nicolás Erazo Presente Erazo Angie Espinoza Presente Miss Angie Espinoza Ok Ángel Jiménez Mathew Flores Presente Miss Mathew Flores Marina Mejía Presente Miss Milena Palacios Presente Miss Camila Paladines Presente Miss Camila Paladines Chris Elparra Presente Richard Christopher Pérez Susan Pérez Presente Richard Nelly Ramírez Alan Ramírez Presente Richard Alan Ramírez Emily Rodríguez Presente Miss Emily Rodríguez Joel Ruiz está conectando Ana Paula Ruiz Ana Paula no Cristiana Cristiana Salazar Presente Miss Cristiana Salazar Luke Sánchez Sánchez No Gian Sánchez Presente Miss Gian Sánchez Valentina Sánchez Valentina Sánchez Presente Miss Valentina Sánchez Milo Zuladispa Presente Miss Milo Zuladispa John Taylor Adrián Villasís Presente Miss Adrián Villasís y Diego Anastasio Presente Miss Anastasio Muy bien O sea vamos a continuar con las clases que tuvimos el día de ayer acerca de Kant or Kant damos un pequeño repaso un pequeño porque como esta clase ustedes la leyeron la semana el docente estaba en capacitación entonces esto no es esto esto es de de segundo Misi sabe que en segundo está mi hermana es Dana Dana Pérez ella es es como usted participa en clases me responde correctamente muy bien entonces el día de ayer estuvimos haciendo actividades sentences afirmative and negative ok remember we use the subject the grammar structure grammar structure is the subject class the can or can class the verb and the complement the verb is in the base form el verbo siempre irá de manera normal ok no podemos aquí aumentarle ing y tampoco aumentarle es cuando usemos el verbo auxiliar can or can el verbo siempre irá normal sin aumentarle nada al verbo seguimos entonces ayer hicimos oraciones y actividades ok igualmente de manera negativa aquí lo que hicimos fue ver las oraciones negativas estas son las oraciones positivas ok y las oraciones negativas podemos escribirlas de dos maneras de manera abreviada y de manera larga que es can't abreviada o can not que es la manera larga como usted lo escriba estaría correcto de las dos formas entonces hicimos ahí el día de ayer las oraciones usando affirmative and negative sentences ok el día de hoy bueno vamos a ver lo que son las preguntas usando can tenemos aquí al momento de hacer preguntas simplemente vamos a usar o escribir primero de auxiliary birth can ok tenemos can plus the subject plus the birth and the compliment ok nosotros cuando tenemos una oración les pongo un ejemplo aquí verdad si yo tengo aquí she can speak english no 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 she can play tense ok ahí tenemos la oración pero para hacer pregunta simplemente revertimos verdad el can con el she ya en pregunta no iría primero el sujeto iría primero el auxiliary birth que es can ok entonces aquí como usted puede darse cuenta es revertir nada más she con can ok can she play tennis y sin olvidar obviamente de question mark que es el signo de interrogación ok eso sí al momento de hacer preguntas jamás debemos olvidarnos hacer una interrogación porque si yo veo alguna un aporte sin el signo así me falta este signo y acá esté bien ok la pregunta estaría incorrecta porque debemos escribir de manera siempre correcta verdad completa ok entonces así hacemos la pregunta verdad primero tenemos aquí algunos ejemplos can you work with children can she build websites can she use computers well can you ok no esto está en la diapositiva esto simplemente bueno esto no es un ejemplo nada más para explicarle que al momento nosotros de tener la oración y queremos convertir o cambiar esta oración en pregunta simplemente vamos a cambiar o rever bueno si verdad cambiar el de lugar el sujeto con el auxiliary verb o model verb que está ok entonces aquí lo revertimos y quedaría can she play tennis ok más el question mark que es la pregunta es el signo de interrogación y el momento de responder me va a preguntar este Susan me va a preguntar algo no que más tiene la mano que no veo quien está Sara me va a preguntar algo bueno entonces decíamos ahora para responder estas preguntas por ejemplo tengo aquí si yo hago la pregunta ¿por qué qué dígame Kendra pero eso no hay que copiar ¿verdad? nomás eso usted no está explicando claro estoy explicando en este caso de can esto de aquí bueno esto sí lo puse recién pero es para que se dé cuenta cómo yo voy a cambiar la oración para que se me haga fácil ¿no? si aquí yo tengo la oración ok she can play tennis y esta oración la quiero cambiar en pregunta simplemente revertimos la posición de she con can ya no sería she can sino can she y lo demás va igual play tennis y el signo de interrogación que es de cuestión que nunca debe faltar al momento de responder sería yes I can o no I can si aquí tengo la pregunta can she play tennis yes she can no she can't o she can't ok si la pregunta me dice con she yo debo responder con she yo no voy a responder con he o con they will you siempre hay que darnos cuenta cómo empieza la pregunta ¿no? si yo pregunto can you play a sport well entonces ahí es una pregunta personal me lo preguntan a mí ¿verdad? significa que debo usar de personal pronouns I ok yes I can no I can't si yo pregunto can they talk to new people easily ok usando otro pronom estoy usando they si la pregunta sería así ¿verdad? pongámoslas igual para que sepan por ejemplo la pregunta sería can they talk to people easily entonces ahí tenemos la pregunta si a mí la pregunta me indica que but they yo debo responder con they ¿verdad? que sería yes they can afirmative no they can o they can not ok siempre debemos fijarnos cuál es el pronombre que está en la pregunta no podemos responder acá yes he can ok porque la pregunta no me indica con he sino con el pronombre they entonces eso también tenemos que tener en cuenta al momento de respondernos muy bien entonces vamos a realizar unos ejercicios si tiene alguna pregunta ¿cierto? me indica por favor antes de empezar con los ejercicios mis pero yo yo lo voy a copiar por si me por si acaso ya está bien dígame Sarita mis disculpe ayer yo usted me dijo que en la plataforma de un modo me dijo que ahí usted dejó en el link en la diapositiva pero mis yo ayer estaba buscando y entonces no me salía en la diapositiva sí había un link porque eran dos links que trabajamos ayer ¿verdad? un link sí estaba en la diapositiva y el otro link ese que yo les había enviado que no estaba en la diapositiva sí es verdad eso debo enviárselo por mensaje debo enviar por mensaje el segundo link mis me pueden mandar por el chat para hacerle un capture ya un momentito por favor sería al término de la clase ya porque yo debo de continuar aquí bueno mis está bien gracias muy bien ya copió Kendra mis de las actividades de ayer teníamos que capturar pantalla no solamente las que estaban las que hacíamos en clase no activity class cuando usted ve activity class que es en clase eso no simplemente se lo archiva cuando usted ve activity online que se lo envía por código eso sí lo envía por código por ejemplo estas dos ¿verdad? este también envió por código y esta también aquí está el ya le envió por el chat el link aquí lo guardé bueno mis ya lo había guardado por si acaso ya muy bien entonces si no hay preguntas chicos ¿verdad? tenemos aquí de cuestiones vamos a trabajar con lo que son las preguntas ¿no? en el primer ejercicio tenemos la pregunta y responder dependiendo de la carita que vemos aquí happy face o sad face usted ya sabe ¿verdad? si happy face significa que afirma sad face negative answer vamos a empezar con la primera can you ride a bike you can ride a bike can you ride yes I can ride a bike yes I can sí porque si me dice can you recordemos que cuando usamos la pregunta con you es una pregunta personal significa que el el pronombre que voy a usar es I ¿verdad? entonces muy bien yes I can vamos con Camila paladines can he swim in the sea can he swim in the sea esta es la siguiente Kendra déjame preguntarla Camila ok can he swim in the sea ¿cómo respondemos Camila? aquí tenemos sad face significa que ¿cómo sería la respuesta? no he can correct no he can lo podemos escribir de esta forma o incluso de la manera larga ¿verdad? no he can not no he can Kendra can she cook can she cook I can no miren como empieza la pregunta Kendra can she cook she can yes she can correct yes she can por eso digo no siempre fijarnos en la pregunta si yo hubiese respondido como Kendra en algún aporte iba a estar mal ¿verdad? porque no debo responder con I solamente cuando usted vea you de personal you I see respondo con I pero cuando tengo la pregunta con she obviamente debo responder con she ¿verdad? yes she can say vamos con Yelixa can they sing can they sing no 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 can't correct no they can't cuando sea negativo tratemos de pronunciarlo bien ya así exagerado para yo escuchar porque si yo digo no they can parece que dijera can no they can't al final al final es la t que debe de escucharse no they can't ahí se escucha la diferencia entre k o can't muy bien tenemos una segunda actividad la orden no está pero vamos a ver tengo aquí the birth and the compliment significa que al momento de hacer la oración debemos usar ok por ejemplo jump elephants entonces la oración sería elephants cannot jump ok vamos a hacer la pregunta ok vamos a hacer la pregunta porque aquí ya me indica la oración ahora yo quiero hacer la pregunta ¿qué pronombre puedo usar aquí can't eat 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 ok pero si hubiese solo un elefante aquí me dice elefante eat pura pura agua agua no eat elefante pero ahí me lo está diciendo mal emilio usted me dice elefante en forma de pregunta correcto porque la segunda rayita bueno es una pregunta hay que hacer una pregunta elefante elefante can yum no day come elefante muy bien day day ya y la pregunta me estoy refiriendo a de elefante ok entonces el emilio que me dijo elefante can pero recordemos que cuando es pregunta yo no puedo poner primero el sujeto o de personal tengo que poner primero de auxiliar y verb o modal verb es can verdad solamente can afirma entonces ahí sí reemplazando elefante que ya me dijeron por acá que es they y ahí sí viene el verbo y el de question can they jump yo también pude haber puesto can elefante jump está bien igual pero reemplazando verdad reemplazando este porque al momento de responder yo no voy a decir yes elefante can siempre hay que responder con un pronombre por eso le dije que con qué pronombre puedo reemplazar elefante y el momento de responder sería no hay que responder por si acaso sino que estaba dando un ejemplo que por qué yo quise reemplazar elefante con el pronombre entonces al momento de responder como sería yes cómo sería la respuesta correcto muy bien yes they can or no they can't ok muy bien dejemos ahí con la respuesta pero aquí la carita está triste significa que queremos no no they can't no they can't correcto no they can't muy bien así vamos a hacer ¿verdad? vamos con la siguiente play tennis tennis la oración ya está tennis can play tennis ¿cómo hago la oración dennis es un nombre de niño o niña o niña de niño sí niña niña bueno denise si termina en es de niña pero si termina en ese sin la e yo pienso que es de niño es de niño niño ok muy bien entonces ¿cómo sería la pregunta aquí? si ya tengo la oración dennis can play tennis dennis la podríamos pasar por el pronombre correcto 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 quedamos quedamos en que era nombre de niño ¿verdad? porque si fuese niña el nombre terminaría e denise pero se pronuncia denis en cambio para niño es dennis la como es la acentuación está en la d pero para niña la mayor acentuación está en la i denis yo tengo mi prima que se escribe así denis prima pues sí se escribe así pero la pronunciación es denis pero para niño denis ahí está la creo que la diferencia no es la pronunciación denis denis muy bien ¿y cómo respondemos? ¿cómo está la carita? bien feliz happy yes he can yes ajá yes es verdad la carita está happy significa que sí puede ¿verdad? yes he can aquí era he can muy bien veamos por acá ya tenemos dos ejemplos perdón Samantha Samantha vamos con la tercera tengo rabbits can't dance ¿cómo hago la pregunta? can they dance dance muy bien can they porque estoy reemplazando rabbits ok como son necos rabbits si hubiese estado sin la s bueno hablábamos de uno pero como vemos rabbits plural entonces lo reemplazo con they y ahí sí viene the word and the question mark ¿y cómo respondo Samantha? no they can o cannot correct no they cannot o podemos usarlo abreviado no they can muy bien seguimos vamos por acá Diego Diego Anastas vamos con number four ah ya mira aquí tenemos una pregunta ¿verdad? simplemente vamos a responder tenemos Ken John Reed aquí tenemos la pregunta ¿verdad? tenemos un signo de interrogación pero aquí ya está la pregunta vamos aquí en este caso a responder ¿no? yes yes ¿con qué pronombre reemplazo John? sí correcto sí yes he can correcto respondamos de las dos porque no nos muestra una carita entonces vamos a responder de las dos formas yes he can y la negativa yes he cannot no correcto oh he can y por último marina mejía can Mike write yes yes he can no 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 ok si aquí nos pone un signo de interrogación me imagino que quería que pongamos la pregunta pero con el pronombre puede ser can Mike write or can he write y la respuesta bueno respondimos de manera afirmativa y negativa yes bien entonces copiaron o seguimos ok 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 Esta es Ana Paula, sería atraso. Falta, no le pongo, pero atraso si le debo de poner. Y ya terminé, señor Ruiz. Ya terminé, Valentina. Ya, muy bien. Queda menos de un minuto. Entonces, al volvernos, haremos la siguiente actividad. No, no, que me falta la última ya. Ok. Gracias. 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 Gracias.